Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Bueno, buenos días. Estamos escuchando ABC Latino, La Revista al Aire. Estamos en 91.3 FM Pekipsi, WBKR. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente reflejan la opinión de ABC Latino o de esta emisora radial. Buenos días. Yo soy Enrique Roblunski y estoy aquí junto a mi colega. Maffi Malaber, un día más, un martes más. Estamos aquí en ABC Latino, La Revista al Aire. Una producción de ABC Latino Media Network desde Pekipsi, Nueva York, para todo el mundo. Y comenzamos este martes con una noticia que nos ha impactado en los últimos días. Fíjense que aquí en los Estados Unidos, en la gran mayoría de las universidades donde se estudia sobre asuntos internacionales de Latinoamérica, política y economía de Latinoamérica, hay un libro que se usa mayormente dentro del currículum de todas las universidades. Y ese libro es Las venas abiertas de Latinoamérica, del escritor e historiador uruguayo Eduardo Galeano. Y recordaba el título de este libro, Las venas abiertas de Latinoamérica, y recordaba también qué estarán sintiendo hoy en día los padres de la independencia de Latinoamérica, de Sudamérica, los que forjaron la patria grande, esa visión que comenzó en la época de las colonias. Hombres y próceres sudamericanos como San Martín, como Bolívar, Artigas, O'Higgins y Miranda, y tantos, tantos otros, que pregaron por la patria grande. Y fíjense que la noticia de los últimos días, exactamente cuatro días atrás, es que la gran esperanza de la patria grande, la UNASUR, la Unión de los Países Sudamericanos, se ha anunciado que seis de los países se retiran de la UNASUR, provisoriamente, pero ya sabemos cómo va eso. Seis de los países más importantes, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, decidieron dejar la UNASUR. Y sabemos cuando esto ocurre, los sueños de la patria grande se vuelven a alejar y quedan nuevamente en el olvido. Y no es coincidencia que en estos países que acabo de nombrar, los gobiernos han tenido un vuelco dramático hacia lo que es políticas neoliberales y políticas de extrema derecha. ¿Qué habrán pensado, qué pensarían nuestros grandes próceres, a los que todos reverenciamos en nuestros países de origen y que, sin embargo, tan lejos estamos de las visiones que ellos tenían para una patria grande y unida? Las venas abiertas de Latinoamérica siguen abiertas y solo nos queda la confianza y la fe en que la visión, las visiones de los pueblos unidos, tarde o temprano, se plasman y no quedan en el olvido. Y este es nuestro pensamiento para el día de hoy. Gracias, Rob. Ahora vamos con Yo me llamo cumbia de La Totó Mompocina. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de mí, yo hebrío de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxón, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Y yo soy la cumbia, la hermosa, donde nací Como soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxón, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Y mis hombros son un par de maracas, que ves el sol Y enredó en la luna, con las estrellas, toda mi voz Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Bueno, esto fue Yo me llamo cumbia de la Totó, la momposina Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web www.abclatino.net Si van a nuestra librería virtual, van a encontrar los otros programas de la revista al aire, van a encontrar nuestra revista que sale cada mes, la edición de abril la pueden encontrar en nuestra librería virtual y muchas otras sorpresas porque tenemos más cosas en ABC Latino También nos pueden seguir en los medios sociales en Instagram y Facebook como ABC Latino, todo junto Y tenemos aquí en el estudio con nosotros a la artista y curadora independiente Elisa Pritzker quien también es la escritora de la esquina de las artes que se publica mensualmente en el ABC Latino Magazine y también al gran artista visual Néstor Madalengoitia que es toda una institución aquí en la ciudad de Poughkeepsie Bienvenidos a nuestro programa a los dos Y cabe destacar que los dos artistas también forma parte de una muestra que se está realizando en la ciudad de Newburgh que acaba de comenzar este sábado pasado que se llama Vista Panorámica y que incluye a varios latinos artistas Así que comenzamos el programa preguntándoles a los dos que nos cuenten un poco qué es esta Vista Panorámica En el comienzo agradezco que nos tengan aquí en el programa para promocionar esta muestra Vista Panorámica que está compuesta de 14 artistas latinos y de distintas edades y de distintos países Bueno Néstor es un placer que estemos juntos aquí en la radio y que estemos juntos en la muestra Sí, precisamente este es un motivo más para acercarnos los otros latinos que hablamos el mismo lenguaje y bueno el lenguaje también se transcribe en las artes en la escultura en la pintura y bueno ahí estamos es un nuevo intento de evaluar y hacer la diferencia aquí en este país en donde vivimos en los Estados Unidos ¿Cuándo se inició esta muestra? ¿Cuándo fue la apertura de esta muestra? El día 21 del presente mes el sábado el sábado pasado fue la exhibición y muy 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 atendida la exhibición estuvo muy muy bonita ¿Y hasta cuándo estará abierta la muestra al público? Esta muestra está abierta hasta el sábado 19 de mayo y quiero mencionar que está en Newburgh y la galería se llama Anne Street Anne Street Gallery en la 104 104 Anne Street Que cabe destacar la galería Anne Street está en la parte de atrás si consideran la manzana de donde se encuentra el Ritz Theater Una pregunta para los dos artistas cuando están invitados a una muestra como esta de varios artistas ¿Cómo hacen para elegir la obra? O cuando se los invita a cualquier exhibición no solamente esta pero cuando son invitados ¿Cómo hacen para elegir la obra a ustedes? ¿Se les sugiere a ustedes qué obra gustaría ser exhibida? ¿Cómo es ese proceso? Bueno desde el punto de vista personal siempre me apunto a la mejor a la mejor obra a la más nueva a la que más vibra para precisamente impactar en ese en ese momento en la en la exhibición en el mundo ¿no? en el mundo o en Uber en este caso y este bueno la curadora sugiere cuál es lo que tú a ti te gustaría exhibir en el caso de Virginia Walsh si Virginia Walsh Virginia Virginia Walsh es la curadora la directora de la galería y este una persona muy seria muy muy ¿cómo se dice? enfocada en la exhibición y como tal ella me me sugirió que le mande algunas imágenes de las que yo le gustaría exhibir y de esa manera ella bueno no pudo ir a mi estudio porque no la logística no 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 permitió no 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 encontramos los este los días este favorables pero le mandé a través del internet y este y ella eligió las imágenes que yo también quería bueno en el caso general cada cada exhibición es diferente a veces tenés la facilidad de elegir lo que te interesa mostrar otras veces hay una coordinación como lo dijo Néstor entre la curadoría la galería y el artista y otras veces es totalmente libre en este caso en mi caso Virginia tuvo la oportunidad de visitar mi estudio se interesó en la serie nueva que estoy realizando que es acerca de los Selknam una tribu desaparecida de la Patagonia de Argentina y Chile y me sugirió alguna de las obras y bueno yo completé la visión de acuerdo a lo que conversamos cuando ella visitó la galería y tenemos acá cabe destacar que Néstor es originariamente de Perú Elisa es originariamente de Argentina ¿cómo es la situación de los artistas latinos aquí en el Hudson Valley en el día de hoy? yo por lo menos desde mi punto de vista sin ser un artista he visto que ha habido un crecimiento gradual a través de los años de la influencia de los artistas latinos pero ¿cómo lo ven ustedes como artistas? Bueno para mí es muy vibrante hay muchas exhibiciones desde el punto de vista de las artes visuales bueno centros comunitarios como el Howland Center como el Heritage Center en Poughkeepsie el Howland Center es en Beacon para mencionar solo dos Elisa y yo tuvimos la satisfacción de exhibir en buenos lugares como el Dorsky Museum el Hudson Valley Center for Contemporary Art en Bigs Kilo y bueno los artistas están brillando los artistas latinos están brillando sé que hay una hay una migración de artistas en general y bueno nuestra proporción es más o menos del 20% de los artistas creo que se mueven de Nueva York y de otros lugares hacia el Valle del Hudson y bueno hay conozco muchos en Kingston en Newburgh en Beacon y bueno en nuestro Poughkeepsie bueno no sé cuál es tu visión pero creo que yo creo que las artes en general están creciendo en el Hudson Valley hace 25 años que estoy en esta zona y creo que al principio era más complejo tener oportunidades en en el Hudson Valley era una de las miras estar más conectado con la ciudad de Nueva York ahora hay muchísimas más posibilidades hay mucho interés en las galerías y en los distintos espacios de arte de mostrar arte latino también dentro de mi visión personal me interesa ser considerada como artista latina y como artista en general no solamente estar situada dentro de un grupo aunque me gusta mucho pertenecer al grupo de artistas latinos también me gusta una visión más grande de estar exponiendo con artistas de distintos países lo interesante es la obra a veces más allá del origen lo importante es la calidad de la obra y el respeto del espacio hacia tu obra o sea que sí definitivamente el Hudson Valley se está convirtiendo en un lugar focal donde continuamente emigra gente y se establece en toda esta región vista panorámica esta exhibición recibe solo o está mostrando solamente artistas latinos o es una variedad de diferentes artistas ahora que estás nombrando artistas latinos son un grupo pero quieres ver ser reconocida como artista general en esta obra tenemos artistas de otros lugares o solo son latinos si son solo latinos es la visión que tuvo Virginia Walsh quería celebrar el arte latino en el Hudson Valley por eso eligió 14 artistas es multigeneracional me gustaría nombrarlos a los artistas bruce bird erica enriquez odry francis juan granados maría lago virginia lavado néstor madalegointia que está aquí libby paloma con una colaboradora ace lehner bueno yo soy parte de la muestra el ese pero es que no raquel rabinovich camilo rojas william rodríguez julie torres y jacob zurila bueno por el número de artistas puedo percibir que no he estado en la galería and street supongo que es bastante grande porque son varios artistas y supongo que todos los artistas tienen más de una pieza o como hicieron la distribución de estas de estas obras si bueno mayormente tienen dos trabajos elisa prinsker tiene un cuarto un lugar donde se destinó su instalación una instalación fabulosa sobre su trabajo y después este mi trabajo tengo un solo trabajo pero es del formato grande hay otros artistas que tienen tres cuadros de formato pequeño y así es proporcionado o sea no hay no hay un número preciso de de trabajos pero es mareado bueno eso fue la decisión de la curadora como ella visionó ella intervin intervino bastante en la decisión de cómo quería ella montar la obra o sea que le ha pedido a cada artista la cantidad de obras que ella consideraba necesario para que la que la muestra en general quede interesante para el público pues yo tuve ocasión de estar en la apertura de esta muestra y algo que me llamó la atención es cómo había artistas de gran trayectoria nacional e internacional como lo son Elisa Pritzker y Néstor Madalengoitia junto con artistas emergentes ¿es esto algo que se da en forma común es común que artistas con trayectoria exhiban con artistas emergentes? Yo no tengo ninguna ningún problema en ese sentido creo que precisamente esta es una oportunidad y el nombre lo dice vista panorámica es cuando uno tiene esta visión desde lejos hacia todo el valle del Hudson y creo que es una buena una buena colección de trabajos de que buen arraigo de trabajos desde desde gente que es muy joven hasta gente que es muy en su la tercera edad como en el caso de ¿cómo se llama la artista? Raquel Rabinovich que tiene 89 años así es vive en Rheinbeck es una artista se puede decir consagrada dentro de el mundo latino y quizás más allá del mundo latino tiene una obra muy interesante y su obra se ha mostrado en lugares muy prestigiosos también su obra está en los archivos de la Smithsonian en Washington así que bueno es un artista muy vibrante está continuamente produciendo obra nueva considerando que tiene 89 años es un gran ejemplo dentro de lo que sería la vida de un artista y bueno Erika Enríquez que el otro lado de la visión creo que ella tiene unos 23 años recién acaba de terminar su secundaria y está estudiando escultura en una creo que en RISD en Rhode Island School of Fine Arts si no me equivoco ojalá que no y este bueno ella es muy joven tiene mucho talento y tiene una visión diferente de todos nosotros bueno como digo hay una diferencia de edades diferente de estilos diferencia de colores y es muy variada la exhibición es bastante interesante sobre todo escuchar que hay artistas como estaba mencionando Rabinovich de la edad que tiene ella mezclado con esta otra mujer que tiene 23 años me parece que es un buen apunte para esta exposición porque sirve de inspiración también para los artistas emergentes para los que vienen y como dicen esto es una combinación de diferentes visiones es muy diferente la visión de una persona de esta edad a la persona joven me parece interesante no he tenido la oportunidad de visitar la exposición pero estoy bastante animada y bueno me alegra que tengo tiempo para ir a visitar esta exposición recordamos que el Anne Street Gallery está ubicado en el 104 de la Anne Street en la ciudad de Newburgh en el estado de Nueva York y para más información pueden llamar a la galería al 845-784-1146 también pueden visitar la página web de la galería que es www.annstreetgallery.org una pregunta para los dos que han exhibido fuera de aquí del país y que han vivido aquí en los Estados Unidos ya por mucho tiempo ¿cómo es el retorno al país de origen después de muchos años de vivir acá porque yo sé que tanto tú Néstor como tú Elisa han tenido exhibiciones en vuestros países en Perú y en Argentina luego de haber vivido y de hacer una carrera aquí en Estados Unidos ¿cómo es esa experiencia? Bueno a mi primer retorno al Perú que fue hace unos 15 años ya yo vivo 30 años acá mi retorno para hacer una exhibición estuve exhibiendo en el Instituto Cultural Perú norteamericano tiene una sala fabulosa allá en Perú y este bueno me recibieron con muchos con mucho algarabío ¿no? como me sentí como una superestrella pero irónicamente lo que yo exhibí fue cosas muy peruanas en ese caso ¿no? ahora lo que estoy trabajando ahora es todavía mucho más peruano y este he retornado unas seis veces más después de esa oportunidad y he siempre tenido la oportunidad de exhibir mi trabajo pero el punto de decirles esto es que mi trabajo se ha se ha concentrado más en lo que en lo peruano ¿no? en lo que en lo que a mí me a mis orígenes yo no tengo sangre indígena pero he vivido con los indígenas entonces ese DNA esa conversación esa música ese comer con ellos ese convivir con ellos este me ha hecho sentir como ellos y mi trabajo es bueno precisamente el trabajo que estoy trabajando ahora es basado en una en una pieza de tapestry ¿cómo se dice tapestry? nace en una manta tapiz es una manta es un tapiz de Paracas que bueno Paracas es una cultura que existió hace dos mil años en la costa del Perú y esta pieza yo la la observé hace 28 años en el Museo de Brooklyn y me impactó tremendamente y la tuve en la parte detrás de mi cerebro hasta hace unos cinco años en la que realicé y bueno es como una eureka una revelación y y bueno comencé a trabajar este trabajo son 90 dibujos o pinturas basadas en este en esta manta la manta tiene una una serie de grecas o una iconos alrededor del en el perímetro de ella y todos representan la hacienda de este pueblo es decir la lo que se hace durante un día los chamanes las madres con con los hijos los animales las llamas los los curacas los los guerreros caminando y me hacen acordar a la gente en Fifth Avenue ahorita en Nueva York se tiene una vibración contemporánea increíble y eso eso es lo que me impactó y hasta hasta que hace cinco años comencé a trabajar a descifrar todas esas imágenes y bueno estoy trabajando una es como una juxtaposición de mi de mi trabajo de lo que de mis actividades ¿no? de lo que mi tai chi mi pintar mi tocar el tambor o mi bailar mi caminar mi nadar este esa juxtaposición en los íconos de esa época ¿no? y este bueno estoy trabajando estoy estoy imbuido en este en esta serie de 90 pinturas y ahora estoy en el número 40 45 bueno este y pienso eventualmente exhibir en un lugar importante siempre nosotros este buscamos una un gol elevado ¿no? así que ojalá que se se realice ojalá que se realice muy interesante y tú Elisa mi regreso a Argentina fue bastante especial puedo decir que fue un choque cultural también porque después de también 30 años fuera del país regresé hace quizás puedo calcular 10 años y bueno fue bastante un choque cultural de cómo se hacen las cosas en el sitio una vez que uno se acostumbra a estar en otro formato otra forma de entregar el trabajo de montar una muestra de entregar los materiales para mí fue todo un aprendizaje el volver fue reencontrarme con una forma diferente de trabajo eso fue impactante luego cuando se disipa toda esta diferencia de acción la obra de arte tiene su peso y empieza a ser parecido a como uno exhibe aquí la apertura la gente la vibración de la gente con tu obra eso se mantiene similar los aspectos de organización fue como ya dije un gran impacto luego de regresar varias veces es como que volví a reaprender cómo se trabaja en otro país es como que estoy muy acostumbrada a cómo se trabaja en Estados Unidos y bueno cada vez que uno sale a otro país no solamente al país de origen hay todo un reaprendizaje un formato diferente del lenguaje de cómo reorganizar una muestra de todas formas lo más importante es cuando la obra ya queda montada en la galería y el contacto con el público o sea que todo ese reaprendizaje es como que se olvida y viene toda la parte interesante del diálogo de tu obra con el público sumamente interesante todo lo que están relatando tengo una pregunta para los dos pero a nivel personal una una pregunta que viene desde siempre desde que el hombre de las cavernas hizo los primeros dibujos con esas brasas ardientes en la roca hasta hoy en día siempre está esa disyuntiva de qué es ser un artista sobre todo porque es se sabe que para ser un cirujano uno tiene que estudiar mucho tiene que practicar mucho tiene que recibirse pasar exámenes ser certificado y eso lo acredita a una persona como cirujano o cirujana pero qué es ser artista bueno es cuestión de estudio es cuestión de alma es cuestión de nacimiento quién es un artista hoy en día que hay tanta gente que dice yo soy un artista yo creo que es todo todo lo que lo que has mencionado el el artista de las cavernas el artista de de las cuevas de de la época prehistórica es el que básicamente fue el guía el que visualizó la la vida la la fenomenología de los volcán de los volcanes de los de de la geografía de la de la geografía terrible que existía en esa época de los maremotos en esa época me imagino que la la tierra todavía estaba formando había mucha muchos temblores muchos terremotos y muchos otros animales entonces el artista era el que explicaba toda esta fenomenología el artista hacía de historiador historiador y era el guía porque de alguna manera explicaba y le decía esto es lo que esto es lo que está pasando y calmaos que todo esto va a pasar y vamos a seguir viviendo era un explicador era un y y bueno eso es un como como un como un chamán como una persona que 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 cura que dilata las 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 tensiones entonces este yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer y cuando digo que todo lo que tú has mencionado eso es lo que somos somos unas personas estudiosas somos unas personas que tenemos una una sensibilidad diferente a los demás y absorbemos toda esa esa vibración esa ese sentir ese sentimiento histórico contemporáneo y lo evocamos y a través de de nuestro de nuestra de nuestro arte ¿no? y para para con nuestra gracia con y con nuestra con nuestro talento que no es solo un talento digamos este nacido porque si lo es innato en nosotros pero es cultivado nosotros hemos estudiado no solo en la universidad pero también estudiamos cuando vamos a un museo cuando conversamos con gente que sabe más que que tiene que tiene otros talentos y es una carrera de 24 horas no es una carrera de 8 horas en la que uno va y practica su su profesión nosotros siempre estamos pensando estamos haciendo sketches y dibujando cómo mejorar nuestra 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 práctica bueno quiero decir el tema de historiador la parte histórica que representa un artista no siempre es consciente pero estamos hablando el artista para mí cuando realmente recolectamos lo que está pasando y lo volcamos con un medio somos historiadores conscientes o inconscientes no todos los artistas tienen esa idea de conciencia de que están mostrando qué es lo que pasa para mí el artista muestra qué es lo que está pasando en el presente y qué es lo que puede venir a través de la obra está comunicando un mensaje no siempre es descifrable tan fácilmente pero hay siempre una historia contemporánea pasada y futura presente y futura es una recolección de hechos que uno va absorbiendo como si fuera una esponja que absorbe todo lo que está ocurriendo y luego todo eso va a verterse en la obra y es una manera de comunicación es una manera de dejar un vestigio para las generaciones que vienen por eso es tan importante los historiadores cuando estudian las pirámides de Egipto cuando estudia el pasado está estudiando se conoce el pasado del hombre a través de todos los objetos que se dejaron y para mí es una de las funciones interesantes que es dejar objetos que dejan un testimonio del presente para las generaciones que vienen porque no creo que el ser humano está dividido somos hoy sin tener un pasado y sin tener un futuro o sea que para mí el artista tiene varias funciones no solo eso tiene una pasión una dedicación como dijo Néstor que coincido perfectamente somos artistas las 24 horas cuando soñamos cuando comemos cuando caminamos estamos continuamente elaborando distintas sensaciones que después van a terminar en la obra queda plasmado consciente o inconscientemente en la obra o sea es una pasión es una dedicación es un estudio constante hay gente que quizás se siente creativa o pinta pero quizás no entre en ese real para mí de lo que es ser el artista que es dedicarse 24 horas con esa pasión con esa dedicación y no podés renunciar a esa sensación de estar creando es como una casi una es algo casi que no lo podés controlar estás ahí continuamente en esa sensación de producir de incorporar de tomar al mundo con un formato una visión donde va luego todo eso a parar en tu obra qué interesante aparte porque se siente el entusiasmo en los dos cuando hablan sobre arte bueno quedo bastante animada en ir a visitar vista panorámica y bueno tengo tiempo porque está abierta hasta el sábado 19 de mayo esperamos que visites y que nos cuentes mafi así es así es claro que sí con esto agradecemos muchísimo la presencia de Néstor Madalengoitia y Elisa Pritzker aquí en el estudio con nosotros hablando de arte y fíjense que fue tan articulada la conversación que mantuvieron que quizás los podamos tener juntos nuevamente en otra oportunidad y seguir conversando así sobre temas de arte qué es el arte a nivel mundial que es algo tan fascinante me encantaría bueno muchas gracias por tenernos aquí en el estudio los felicito por el programa y por todas las actividades que ABC Latino realiza desde la revista la radio y otras actividades de las cuales me encanta estar enterada bueno y muchas gracias de nuevo la muestra está hasta el 19 de mayo le agradecemos públicamente a Virginia Walsh que nos haya invitado y como dijo Rob la página de web de la galería es www.annstreetgallery.org gracias muy bien muchas gracias y están escuchando ABC Latino la revista al aire una producción de ABC Latino media network bueno los dejo con la piragua de Carlos Vives que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua caboteando el vendaval se estremecía impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda era la piragua de Guillermo cubillo era la piragua era la piragua era la piragua de Guillermo cubillo era la piragua era la piragua ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue La Piragua de Carlos Vives y seguimos aquí en ABC Latino, la revista Al Aire Estamos hablando de arte Hoy estuvimos con invitados muy especiales y seguimos con temas de arte Estamos con Bianca Hendrix Ella es la coordinadora del First Friday de Pekipsy y va a contarnos de qué se trata Este va a ser el 4 de mayo y es el primer First Friday de este año de forma grande porque hicieron uno, me estaba contando que hicieron uno en abril pero fue como el de inicio Este del 4 de mayo va a ser el primer gran First Friday de Pekipsy de este año Bienvenida al programa, Bianca Telles a la levir What is First Friday in Pekipsy? El primer viernes en la ciudad de Pekipsy La misión del primer viernes en Pekipsy es mostrar que la ciudad es vibrante y que está llena de posibilidades para que la gente venga y pase un rato ameno en sus calles How did it start? ¿Cómo comenzó? It started two years ago with Mayor Rolson He started an initiative to help drive the city of the county and city workers to stay in the city of Pekipsy after work and to celebrate Comenzó hace dos años como una iniciativa del alcalde de la ciudad para que los viernes los negocios se quedaran abiertos más allá de la hora de cierre a las 5 de la tarde para impulsar que la gente venga y recorra los negocios las calles los restaurantes What type of activities do we have in the first Friday? ¿Qué actividades tenemos en el primer viernes de cada mes? So we have live music we have dancing we have art we have food Tenemos música en vivo tenemos artes danzas comidas And for this one that is the May 4 el 4 de mayo que va a ser el primer viernes de este año What activities what type of music que tipo de música vamos a tener So our first Friday DJ is DJ Smitty El DJ para este primer viernes es el DJ Smitty Then we have live performers including mariachi Sol Azteca Van a haber una performance una presentación del grupo mariachi Azteca Sol Azteca And then we have some dance performances by a Grupo Florico Mixotone Ali I think También Danzas Folclóricas Mexicanas And a Grupo Florico de Poughkeepsie Y el Grupo Folclórico de Poughkeepsie también va a presentar sus danzas So this first Friday sounds very Latin What is the topic of this first Friday? What is the topic of this first Friday? It is Cinco de Mayo And we really want to incorporate elements from the Latino community as well as it already being a traditional Americanized holiday to incorporate both of them Por supuesto se va a celebrar el Cinco de Mayo la fiesta patriótica de México y nos cuenta Bianca que quieren incorporar más y más elementos latinos en los primeros viernes de cada mes Why do you want to incorporate more Latin elements into First Friday? Is it the influence of the growing Hispanic community in the city? Le estoy preguntando por qué quieren incorporar más elementos latinos dentro del programa si es debido a el crecimiento de la población hispana en la ciudad Yes You know there is a huge community of the Latino community in Poughkeepsie but just in general with First Friday it's incorporating all cultures and all diversity Hay una gran población latina en Poughkeepsie pero lo interesante y parte de la misión de los primeros viernes es hacer una incorporación de distintas culturas a la contribución de la vida diaria dentro de la ciudad For the First Friday are you going to have food any type of Mexican food how would you manage that part Para este primer viernes que tipo de comida van a tener Yes so we have some of our traditional staple restaurants have participated in First Friday are going to do their inspired dishes of the Mexican cuisine as well as we have varios restaurantes de la ciudad de Poughkeepsie participan del primer viernes y para esta ocasión van a traer sus platos típicos y no se lo pierdan porque va a haber desde tacos hasta empanadas y todo tipo de delicias de la comida latinoamericana Para este evento hay un costo para ingresar donde van a estar celebrando este evento en la ciudad de Poughkeepsie So the event takes place at Muro Square at 253 Main Street It is free to attend free to park free fun El evento es totalmente gratuito el parking en la ciudad para este evento es gratuito y tiene lugar en la 253 de la Main Street donde hay un pequeño parque donde están todas las actuaciones en vivo pero se extiende cabe destacar a lo largo de Main Street y en el Centro Comunitario de ABC Latino también vamos a tener nosotros actividades ¿verdad Maffi? Así es el 4 de mayo a las 5 de la tarde vamos a tener junto con el First Friday vamos a tener el primer la primera apertura de la Galería de Arte de este año para ABC Latino en nuestro Centro Comunitario como siempre estamos exponiendo artistas con historial latino y en esta ocasión vamos a tener a Pablo Alberro él es un artista uruguayo es de Montevideo Uruguay pero vive en esta zona vive en el condado de Westchester y va a estar exponiendo su obra los invitamos a la apertura es el 4 de mayo en el 356 de la Main Street en ABC Latino vamos a tener el artista y bueno van a poder disfrutar de sus obras que son bastante interesantes son bien interesantes los invito a que nos acompañen ese día ¿Cuáles son los temas para los siguientes primeros viernes? En junio tenemos el tema de country y de asado y de música blues en julio es el rock americano en agosto es la fiesta aniversario y la fiesta aniversario suena algo excitante de aniversario party sounds exciting what is that last year we started this the new event of changing creating one major event one location with our founding founding presenting sponsors and so we're celebrating an anniversary because they started this initiative se se celebra el comienzo de esta iniciativa y lo ciudad de poughkeepsie absolutamente gratis and then september is all around the world all around all around the world alrededor del mundo todo alrededor del mundo en septiembre en octubre es la fiesta de san genaro and that's the last friday that you celebrate outside in the first right correct in october so it goes from it va desde mayo hasta octubre esta celebración bianca thank you so much for sharing this information today bianca muchas gracias por compartir esta información los invitamos a todos a que vengan a main street en pekipsi el 4 de mayo y también para que vengan al centro comunitario de abc latino donde vamos a estar teniendo la apertura de la exposición de arte de pablo alberro los invito también para que disfruten de la buena comida y la buena música que va a tener el main street en pekipsi así es los esperamos el 4 de mayo en el 356 de la main street para la muestra de arte y luego pueden caminar hasta donde va a haber espectáculos todo gratuito como parte de los primeros viernes y para aquellos que nos están sintonizando en este momento les recordamos que pueden escuchar este programa en toda su totalidad todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por la super latina FM radio que pueden encontrar en TUNIN Muchísimas gracias Bianca y buena suerte Bueno seguimos aquí en ABC Latino la revista al aire y bueno unos minutos antes de terminar vamos a seguir con más información y buenas noticias los invito a que visiten nuestra página web www.abclatino.net y van a encontrar en nuestra librería virtual la revista como siempre cada mes pero también tenemos sorpresas nuevas en nuestra página web tenemos una nueva sección de qué se trata esta sección así es tenemos una sección de salud hablemos de salud ABC latino salud es una iniciativa gracias al apoyo de la fundación para la salud de la comunidad que nos ha dado los fondos para poder crear una biblioteca virtual de temas de salud que afectan primordialmente a la comunidad latina que vive en toda nuestra región del Hudson Valley y el hablemos de salud tiene un boletín digital e impreso con temas de salud tratados por profesionales es bastante interesante si ustedes visitan nuestra página web van a encontrar una sección que se llama salud y ahí van a encontrar el boletín en este momento tenemos el de abril que está bastante interesante a propósito el primer boletín que hemos editado bien fresquito si entonces los invito para que para que lo vean van a encontrar todos los videos de las especialistas con todos los consejos sobre los temas de los que vamos a estar hablando vamos a tener un segmento mensual de un segmento en la radio también hablando con especialistas y algo muy bonito que me gusta mucho de esta iniciativa es que vamos a estar cubriendo historias de vida entonces en el boletín lo que van a encontrar es un tema de salud que lo vamos a desplegar de una forma bastante fácil de entender obviamente bilingüe inglés y español que esa es la característica número uno de ABC latino van a encontrar consejos para prevenir enfermedades van a encontrar los síntomas de pronto para saber cuando ustedes están de pronto sufriendo alguna enfermedad van a encontrar las formas de tratamientos y van a encontrar recursos también a donde acudir donde la comunidad latina puede acudir para recibir los tratamientos o las prevenciones para estas enfermedades y lo que quería decir es la parte de atrás siempre van a encontrar una historia de vida que también la van a encontrar en nuestra página web es un boletín bastante completo y bastante interesante y bueno más adelante vamos a estar hablándoles un poco más de esta iniciativa hablemos de salud y todo esto relatado por profesionales de la salud que nos van a estar hablando de las principales dolencias que afectan a la comunidad latina y cómo reconocerlas cómo prevenirlas cómo tratarlas nuevamente www.abclatino.net en la biblioteca virtual y la sección de salud todos los meses que ha comenzado ahora y si quieren recibir una de las boletines impresos pueden pasar por nuestras oficinas 356 de la Main Street y nos pueden seguir en los medios sociales de Instagram y Facebook como ABC Latino todo junto bueno y si de pronto también quieren recibir este boletín vía email nos pueden llamar al 845 790 500 04 nos dejan su email y nosotros lo agregamos a nuestra lista de correo o también pueden enviarnos un correo a info arroba abclatino punto net y agradecemos también porque en esta primera edición del boletín hablemos de salud la tapa contiene una obra de arte de la artista regional Barbara Masterson con una imagen por cierto muy llamativa y bonita de trabajadores rurales de la región así es bueno los invitamos a que visiten nuestra página web y a que el próximo 4 de mayo visiten las instalaciones de abc latino en el 356 de la main street donde vamos a tener nuestra primera abertura de la exposición de arte con Pablo alberro esto fue abc latino la revista al aire muchas gracias y nos vemos en la próxima semana aquí enrique roblunski mafi malaver y no dejen de escuchar hoy más tarde todos los martes cóctel musical de 6 a 8 de la tarde por la super latina FM radio conducido por César Gil hasta el martes entrante hasta luego una producción de abc latino media network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como abc latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net